¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, a uno nuevo de tantos, madre mía, ¿cuántos ya grabé el día de hoy? Fua, no, no, no se está quieto, caba, neta, no se está quieto, son uno tras otro. Bueno, después de que grabé el video de Nerfeo de Ghost, en el que les comenté que probablemente sería un error, probablemente sería tal, al parecer nuestros muchachones dijeron, no, 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 mejor no tocamos a la Ghost porque la gente se pone loca, mejor no, que eso es justamente lo que tenía que suceder, pusieron un, un, este, ¿cómo se llama? Pusieron un anuncio, ahorita se los pongo aquí en pantalla, lo tengo aquí en mi Facebook, que lo publiqué justamente, o sea, literal, cinco minutos después de que publiqué mi video, literal, cinco minutos después, se viene Kabam y dice, ¿Qué crees? Que Nel es un bug. Entonces, pues sí, al final de cuentas, dentro de las teorías que tenía yo en mi, en mi, este, ¿cómo se llama? En mi, en mi video, fue que, fue que sí, mira, de hecho ahí tiene más de, en su momento tenía 45 minutos, ahorita ya tiene mucho más tiempo, y pues sí, al final de cuentas fue un bug, señoras y señores, aquí está, como les pongo en relación al video, literalmente, cinco minutos después de que publiqué el video, aquí nos dicen, no, no es un Nerf, es un bug, está confirmado, y vamos a tratar de corregirlo rápidamente, creo que es el primer bug que nos, que nos perjudica a nosotros los jugadores, que solucionan así, así que, vamos a ver si es cierto, señoras y señores, vamos a probarlo en, en, ¿dónde lo probé? Lo probé aquí, ¿verdad? En el de peligro biológico, así que, vamos a ver si es cierto, señoras y señores, si nuestra muchachona Ghost ha vuelto o no ha vuelto, eeeh... Ah, ok, muy bien, ok, prueba de fuego, acuérdense, tengo las maestrías suicidas activas, tengo todo activo, todo, básicamente, entonces se supone que tenemos, tenemos que entrar con dos furias, vamos allá, ay, 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 madre mía gente, he grabado demasiado este día, porque ven que también grabo para el otro canal, Ah, no puede ser, se los juro que me, me voy a quedar de pompa plana, se los juro, de tanto tiempo estar sentado. ¡Oh, lo bestia! Ya están las dos furias, miren gente, miren, miren, y listo. Volvió la nena, volvió la nena, la nena preciosa muñequita. No sé si borrar el video anterior entonces, porque pues ya no tiene sentido, o sea, literalmente ya no tiene, o si no, pues, si nada más dejo este y borro la anterior, como que la gente va a decir qué pasó, no entiendo. Entonces, yo creo que voy a dejar el video anterior, pero le voy a cambiar el título, como para que pase el siguiente video. A ver, saca mi veneno, mira, mira, ahí está, ándale, ¿qué pasó, Kabam? Querías meter mano, ¿verdad? Pero viste que la comunidad habla, Papu, la comunidad habla. Así de sencillo, mira nomás, pum, 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 y pum, nene. Bueno gente, pues, no es necesario hacer más peleas, bueno, me voy a aventar una más. Para platicar de que, pues ya, ya quedó, creo que ese es el primer cambio, nerfeo, bug que hace Kabam, que nos lo arregla así, eh. O sea, literalmente el bug fue hace, ¿qué? ¿3 horas? Más o menos, más o menos. Y ahorita ya está arreglado, literalmente creo que no pasó ni una hora. ¿Cuánto tiene el video? Ah, sí tiene una hora, sí, literalmente en menos de una hora lo corrigieron. Vaya, vaya que la comunidad tiene voz, vaya que sí, gente. Qué chido, la verdad es que qué chido. Eh, ahí, ahora no me das peligro biológico, ¿no? Échame envenenamiento, no tengas miedo, nene, no tengas miedo, eso, otro. Mira nomás, esas son mis furias, corto. Mira, mira, esa es la voz, esa es la muñecota. ¡Vámonos! Así de sencillo. Gente, pues ya quedó. Les digo, voy a cambiar el título del video anterior para que no les sorprenda que... ¿Qué pasó, qué pasó? Bueno, pues es que literal, los cambios sucedieron así. Entonces, pues ya tenemos a Ghost de vuelta. No fue un nerfeo como muchos estábamos pensándolo. Y a la vez, como muchos también pensábamos, probablemente era un pequeño bug, probablemente era un pequeño error. Por ahí el buen Galaxy comentaba que al meter el código de esto... Que a ver, ojo, ojo. Yo no tengo ni la menor idea de por qué... Eh, creo que es este. De, a ver, ¿por qué metieron esto? Se solucionó el problema por el cual Face se comportaba como por... ¿Qué? ¿Cuándo se comportó como por...? Yo siento, y la neta sí te lo voy a decir, yo siento que estos cuates le querían meter mano a Ghost para nerfearla. Estoy casi seguro que sí le querían meter mano, pero vieron que no se pudo. La comunidad habló y listo. Pero digo, al final de cuentas sean peras o sean manzanas, el punto es que ya nos dieron higos. Así que, gente, está todo bastante bien. Es un dicho que me acabo de inventar, el último. Así que, ¿qué importa, mis inmortales? Ya quedó todo. Ya los veo hasta mañana, la neta. Quería ser directo, pero ya grabé como cinco videos. Ya estoy que me muero. O sea, los veo mañana, la neta. Ya, cuídense, los quiero, los amo. Ahí los veo. ¡Suscríbete al canal!